Salseros VIP De YouTube el museo, gracias a Takechima Bueno, entonces dije, no, pues esto deberíamos Porque pues uno le entregan un guión Y ese guión era bastante grande para 13 minutos Audiovisual, entonces yo dije No, esto debería ser un libro, empezamos como A tejer como la idea Y bueno, ya está, gracias a Dios aquí materializado Bueno, mostrámelo entonces Se llama El Legado, es un libro Que trae las vivencias, anécdotas No, bueno, tantos años, mi hermano, vos sos una biblioteca Ambulante de esa cultura salsera Viviste o has vivido Paso a paso la historia con tu padre De la cultura de la salsa Pero hablemos precisamente de eso, nos trae en este libro Esas vivencias, esas anécdotas Si, pues prácticamente es la historia De un muchacho de 42 años Pollo, pollo Que ha vivido a través de que Desde que nací, mi papá tiene con el museo 54 años, pero digamos Que me ha tocado desde bebé Vivir muchas experiencias Con Daniel Santo, la Sonora Matancera Parte de lo que ha sido Fania También, porque yo nazco en el año 79 Y Fania llega a Cali como en el 81 Y así poco a poco Empieza como a tejer como un poco más la historia De los grandes orquestas Entonces empiezo yo como a tener Esos recuerdos importantes Y dije, no pues Hagámoslo Chévere Ahora pues que estoy ahí en frente Del legado de mi papá Por eso se llama legado Incluso la portada Es muy bonita Porque es una ilustración De una chica que quiero mucho Se llama Mónica Que es la observadora Ella hace una ilustración Del museo Y dije, no esta es la portada del libro Definitivamente Me hace Me parece que es muy importante Apoyar también el arte O sea Tratar como entrelazar Muchos de los amigos Luis Que hizo también O sea Ella hizo el diseño de la portada Pero mi amigo hizo el diseño Luis Fernando Que fue el que hizo este logo El museo Bueno Muchos amigos Se han estado involucrando ahí en el tema Bueno Son tantas vivencias Carlitos Vivencias desde niño Pero si yo te preguntara ¿Cuál es la anécdota Esa vivencia La más Que está palpada en este libro? Yo creería que la La vivencia más importante Fue con Frankie Ruiz Precisamente aquí en la Torre de Cali En ese tiempo Era como el Mar Anthony Eso fue como en el año 95 Más o menos 93 Cuando vino aquí Estaba en el lobby Estaba toda la prensa Y el baja Todo el mundo lo estaba esperando El baja del ascensor El había ido un día antes Al museo de la salsa Pues ya me reconocía Por mi papá Obviamente Entonces Ve en el fondo Que cuando El se baja del ascensor Yo me paro Todos se paran también Obviamente A recibirlo El me alcanza Yo le hice así Pues yo tenía 11 años Bueno 93 menos 79 Que la gente haga las matemáticas Entonces Yo me paro Entonces él me hace así Tenía un gorro Un sombrero Derecho Como si fuera el zorro De los que casi siempre Lo mantenía Una camisa Con muchos huecos Como se la he visto A A Moncho Rivera Se la he visto Muchos Muchas cadenas de oro Con sus gafas Normal Me abraza Y me dice Hola Carlitos ¿Cómo está? ¿Dónde está tu pai? Bueno Los puertorriqueños Obviamente no hablan Como nosotros Dice ¿Dónde está tu pai? Y me dijo No aquí está Mi papá estaba atrás Me abraza Y me dijo Vámonos Y se fue conmigo Se fue conmigo Con mi papá Nos subimos a la van Por detrás de la torre de Cali Que está la avenida del río Y nos fuimos Y yo dije Me y la prensa No los iba a atender Como que Yo no sé si es que El man me utilizó ahí Para que la prensa Porque él era bastante Pues él era fuerte Él era Entonces de pronto No quería ese día Dar entrevistas Algo Y pues para mí Marcó mucho Y por eso soy fan De su música Por el acercamiento Que tengo con él Y una de tantas Pero igual Es importante Que la pongamos aquí Está reflejada en este libro De muchas Que ya Pues los que compran el libro Pueden estar viviéndola también Hablemos de personajes Que participaron en este libro Andy Montañez Willy Rosario Papo Luca Bueno Los tres grandes amigos De mi papá Obviamente Miranda lo tenía ahí pensado Pero pues está Un poquito delicado De salud Y muchos Ahorita que estuvimos En el Día Nacional Nos dimos cuenta Del cariño Que todavía Porque muchos de esos músicos No ven a mi papá Hace más de 30 años Los dueños Los dueños de las orquestas Y los cantantes Vienen cada rato Pero los músicos Que acompañaban Que venían en los años 90 Que había para pagarle Una orquesta de 16, 17 Pues lo vieron Y les dio mucha alegría Pero Llamo yo a Andy A Willy Rosario Y a Papo Luca A su casa normal Y pues fue especial Porque de una Me dijeron que sí Porque me vieron nacer Por lo menos Willy Rosario Vino en el 89 Por primera vez Yo tenía 10 años Cuando fue al museo Lo mismo Papo Luca También se presentó La primera vez En el teatro Al aire libre Los cristales Y también me conoce Desde pequeñito Tenía un poquito menos Y Andy pues toda la vida Andy sí Es como mi tío Él le dice compadre A mi papá Incluso Y fue muy especial Que me hayan dicho Que sí Porque yo me veo Aquí en Cali Bueno sí Soy el director El artista Es como mi papá Y todo lo que ha hecho En su memoria Pero Que te digan a vos Que sí Que te copien la idea Pues genial ¿Qué dijo tu padre? Recibir ya en sus manos Este que es el legado Un homenaje para él Digamos que mi papá Sabe que Estamos intentando Hacer la tarea Siento Pues él es una persona De pocas palabras Siento que él se siente En el fondo Por allá Sin expresar Ni quiero nada Sea así Pues orgulloso Porque a veces En estos años Los sonidos afrocaribeños Santillanos Si no se cultiva Como que los jóvenes Están pensando En otros temas En otras cosas En otros ritmos En el caso mío Que estoy haciendo También el trabajo Con mi hijo Vemos también Que grandes personalidades De aquí de Cali Gestores culturales Sus hijos No continuaron El legado de sus papás Entonces Siento que sobre él Si se está cumpliendo Como Como ese proceso Digamos que estamos Continuando un legado De su edad Independientemente De lo que mi papá Haya hecho Cali es la capital De la salsa Así muchos digan Que estamos viendo El nombre Pero siento que aquí Vivimos una industria Muy especial Muy diferente Porque el 78% De la gente que viene Aquí es por esto Entonces Pues hay un documento Escrito Bien bonito ¿Qué ha dicho el público Que ya ha tenido En sus manos Este libro El legado ¿Qué ha dicho? Pues mira que Yo siento que es más La expectativa De la gente Por fuera Que incluso Las mismas personas De Cali Pareciera raro Que uno como que No es profeta En su propia tierra Así hablemos De salsa Los que han comprado El libro Y que lo han adquirido En preventa Pues siempre son Como amigos Familias Parte del gremio Personas muy allegadas Y ellos obviamente Ya conocen Parte de mi vivencia Mi vida En parte De lo que hay ahí Lo que nos tocó Con mi mamá De niños En un cuarto Mientras mi papá Estaba en los conciertos Entonces Parte de las personas Que están cercanas Conocen la historia Hay mucha expectativa Ahorita que vamos de gira A mostrar el libro En estos países Y están como escribiéndome Carlitos Lo estamos intentando Montar en Amazon Yo creo que en una semana Para que las personas Que están en España Amigos latinos Que están en otros lados Que no voy a ir Lo puedan adquirir De forma digital Bueno ya lo dijiste Vas a estar de promoción Aquí en Colombia también ¿No? Si me voy mañana Precisamente para Bogotá Vamos a estar en Galerías Café Libro Vamos a estar en el monasterio También al otro día Presentando también el libro En un conversatorio Con la gente de Bogotá Que me parece importante Que es un público Muy bonito Muy salsero Más por lo que He estado despertando esto Después nos vamos El 14 de julio Lo presentamos en el museo De la salsa De Puerto Rico De Richie Viera El gran empresario Que fue muchos años El manager De Richie Ray Y Bobby Cruz Pues continúa el legado De su papá De Rafael Viera El tema de la tienda De discos Que hay en Todabaja Después nos vamos Para Nueva York Al museo de la salsa Nueva York Que está en Manhattan Lo vamos a hacer también Con Johnny Cruz Que también me parece Que es todo lo que Tiene que ver Con intercambio cultural A través de los museos De la salsa mundial Que me parece muy bonito Porque es como el centro De lo que ha sido El patrimonio Todo lo que es la memoria De lo que son los sonidos Desde Cuba De 1920 más o menos O 19 más o menos Que empiezan a arrancar Y después terminamos En la Florida Con Bueno estamos intentando Traer unas donaciones Que eso si llega a ser Que ya me lo prometieron Si llegan a ser Esas donaciones Me habrá dicho Si Pues me voy a poner Más nervioso De lo normal Mi hermano Conocemos De ese trabajo Extraordinario Que estás haciendo Con la juventud En pro de la música De la cultura De la salsa caleña Eso salió de tu bolsillo Pero también Es hasta la espera De que Hombre La alcaldía se toque Y nos diga Hagamos más ejemplares Distribuíamos un poco más El legado Bueno pasó algo chistoso Y lo quiero contar Nunca lo he contado Pero te lo cuento Este libro salió en preventa En un valor Para los amigos Y la gente Mucha gente respondió Pero sin embargo Un mensaje de eso Le llegó a un amigo Que vino aquí a Cali Y fue al museo De la salsa Hace cuatro años Con Edwin Clemente El timbalero Y fue el que lo trajo Fue el que trajo No es empresario Pero siento que No es empresario de la música Trabaja con otras cosas En Puerto Rico Y en Estados Unidos Le llega el mensaje Siempre todo lo que A veces trato de mandar Con difusión Y le llega el mensaje Y me dice Carlitos ¿Qué es lo que necesitas? Yo le digo No, pues le conté Que estoy en preventa Del libro Me digo No, no tienes que Estar haciendo preventa Ni revendiendo nada Yo te voy a mandar La plata completa Para que mandas Imprimir ese libro Y pues muy agradecido Con los que me apoyaron En preventa Porque fueron de una Pero a la vez Con mi amigo Edwin Colón De Puerto Rico Que me mandó El dinero Para comprar O para mandar A hacer los 300 libros Y pues eso Para mí es muy importante Porque Porque personas De otros países Personas de otras nacionalidades Están creyendo en este proyecto Y están invirtiendo dinero Con muchísimo cariño Y nosotros tratando De hacer una obra Totalmente transparente Para que la gente sepa Que aquí lo que hay es corazón Ganas de querer ayudar De querer hacer bien las cosas Solamente por amor a la salsa Nosotros le decimos A la gente Que estamos construyendo Un mundo mejor A través de la salsa En medio de procesos sociales Culturales Y obviamente ambientales En el museo ¿A la espera de proyectos De incentivos? Muy seguramente Pero digamos que En estos momentos Estamos pensando más En lo que tú dijiste Ahora El tema de los muchachos De los jóvenes Tratar de sacar Las dos agrupaciones De jóvenes Que hay en el museo Tanto clase 24 Como conjunto diversidad latina Que me parece Que son jóvenes Que se merecen la oportunidad A través de una cobertura Importante como el museo Que sean artistas Que tengan su propia producción Que tengan sus propios temas Y quieran soñar Que quieran estar En este mundo Tan bonito De darse a conocer Sus talentos Sus cosas La alcaldía Obviamente si Entró el libro En participación Para poder que A través de todo Lo que es patrimonio Salsa Lo distribuyan A través de la Filbo A través de también La misma feria Libro de Cali Bogotá Que vamos a hacer Pues el próximo año Invitados especiales Estamos intentando Hacer esto Porque siempre nos han visto Como si fuéramos Un bar Una discoteca Pero no, somos un museo Cultural, pedagógico Académico Que me parece muy bonito Esta parte Bueno Carlitos Bienvenido siempre Al canal Cali TV Ya sabes que mi casa Es tu casa Salsero VIP Felicitaciones Por esa labor tan extraordinaria Que estás haciendo En pro de la salsa De la cultura caleña Quiero que invites A todos los salseros VIP De Cali, Colombia Y del mundo Que no han visitado El museo Para que lo visiten Que no han comprado El libro Para que lo compren Y repitamos nuevamente Donde lo pueden adquirir Bueno, muy agradecido También Junior Yo sé que siempre Nos abre la puerta El museo Primero que todo El museo Lo pueden El libro Lo pueden adquirir En el museo Por ahora Digamos que No estamos haciendo Como una distribución En Panamericana Librería Nacional Lo tenemos como muy quietico Queremos que Que esa distribución Sea a través de los libros Que vienen por medio De la alcaldía Estamos haciendo esto Un tema muy quieto En el museo Nos pueden escribir A través de los números De la página De Instagram Estamos pegando Eso nos gusta Estamos gustándole A los peladitos Menores de 14 Hace años Bueno Facebook O el correo electrónico Como el museo De la salsa Arroba Gmail Punto com Eso por ese lado Por el otro lado Me parece que Estamos haciendo Pues una obra Bastante Bastante Difícil Pero con muchísimo corazón Es viernes Viernes de Salseros VIP Entrevistas exclusivas Con los grandes Soneros del mundo Su música Y los mejores eventos Y movida salsera Salseros VIP Con Junior Arcos Con Junior Arcos Y los mejores eventos Sonidos